Ya son miles las personas evacuadas en el sur de Ucrania por la voladura de la represa de Kajovka. Una represa muy importante hidroeléctrica que está sobre el río más importante de Ucrania que es el Nieper. Fijate las imágenes del antes y el después, cómo estaba, cómo era esta represa que abastecía de electricidad a buena parte del sur de Ucrania y también abastecía de agua potable, permitía o regulaba el abastecimiento de agua potable para muchas localidades en el sur de Ucrania e incluso en Crimea. Y cómo quedó todo después de la voladura de esta represa que está afectando potencialmente hasta 42.000 personas. Se cree que pueden terminar siendo afectadas en lo que se considera según muchos científicos que esto podría tener un impacto ambiental incomparable con cualquier otra cosa que no sea Chernobyl en Ucrania por lo menos en los últimos años. Fijate acá, este es el río de Nieper que separa básicamente Ucrania, este de oeste. Todo lo que está en rojo es lo que está ocupado por Rusia, del otro lado es lo que está ocupado por Ucrania. Este es el punto justamente de la explosión, donde estaba la represa y estos son todos los lugares donde se están registrando inundaciones y donde se puede ver afectado el suministro de electricidad y de agua potable. Fijate las imágenes, algunas de las imágenes son apocalípticas, parece el gran diluvio, cómo se ha inundado pueblos enteros y esto recién empieza. La pregunta, ¿quién voló la represa? Porque acá se acusa mutuamente, Ucrania dice que fue Rusia, Rusia dice que fue Ucrania. Ni siquiera está claro cómo se voló, ¿se voló por un todo un misil o alguien puso explosivos en la represa para que terminara estallando y generando un desastre? Es cierto que Rusia viene atacando y la infraestructura ucraniana de forma sistemática. También es cierto que se habían publicado en diciembre del año pasado planes ucranianos que incluían la posibilidad de volar esta represa. Lo que sabemos es que el desastre es absoluto y también sabemos que Ucrania de a poquito se está destruyendo.